¡Estamos conectados! Ya estamos acá por Facebook, Instagram. ¡Hola, hola, hola! Día de hoy se viene una super clase donde te voy a enseñar a hacer barras de chocolate con brillo, o sea, con el trabajo de manteca de cacao. Obviamente esto es una clase que la doy mucho más larga, va a ser cortito, pero para los curiosos le va a venir muy bien aprenderlo, porque es una técnica muy sencilla y es de última tendencia. Y además, esta barra, Maxi Barra, donde está, yo ya adelanté algunas, ya van a ver, la voy a armar en vivo, viene para sorteo. Se viene el Día del Amigo, así que está buenísimo, hasta podés no comerte la barra sola, sino partir y vas regalando barritas. Así que está buenísimo, no te lo pierdas. Vamos a arrancar. Yo tengo un molde, ¿sí? En este caso elegí este, que me parece que es una adivinura, vos podés elegir el molde que quieras. Lo enfrié un poquitito para que esté bastante fresco y que la manteca se agarre rápidamente. Yo tengo acá manteca de cacao con color. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a poner unos segundos en el microondas. ¿Para qué? Para que llegue a una temperatura aproximadamente de unos 40 grados, ¿sí? Si vos no querés hacer este método, yo ya he mostrado otras formas para realizar una técnica similar, que es diluyendo el colorante en polvo liposolubre, o sea, que se disuelve el material de grasa con un poquito de alcohol. Y de esa manera hice un polo. Así que, y con polos metalizados lo podés lograr también y quedan muy lindos. Quería enseñarles algo diferente. Así que acá tengo la manteca con un termómetro, puede ser un termómetro pinche, un termómetro láser, ¿sí? Yo voy viendo igual los comentarios y vos también, Cris, si ves algún comentario, me lo vas haciendo. Bueno, ahí veo también que se van conectando. Bueno, yo los voy calentando, ¿sí? Yo tengo que llegar a unos 40 grados la temperatura de mi manteca. En este caso tengo unos 30, así que le voy a dar un poquitito más, ¿sí? Unos segundos más. Ahí está. ¿Qué necesitas? No, porque tengo la pistola. A ver, ¿cómo venimos por ahí? ¿Cómo venimos por Instagram? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están todos tranquilos? ¿Se conectó Yoli? Vamos a estar contando aquí. No, Yoli debería estar acá, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Teníamos que llegar entonces. Es muy fácil. Parece difícil cuando empezamos a tratar el tema de los termómetros. Pero no se compliquen tanto. Es muy sencillo. ¿Ves? Ya ahí sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La manteca de cacao, cuando vos temblás la manteca, vos temblás el... Por acá se hace así. Arriba. Cuando vos temblás el chocolate, lo que está temblando es la manteca de cacao. Entonces, es súper importante de que hagas el mismo trabajo, ¿sí? Así que ahora vamos a colocar esta manteca y van a ver que me voy a dejar un restito que lo invoca con el chocolate, ¿ves? Aquí dentro. Entonces, yo llegué a 40, tengo que bajarle la temperatura, unos 26, 27 grados, para luego poder utilizar. El molde le di un poquito de temperatura de frío para que pueda adherirse bien manteca. Fijate que se empieza a poner como pastosa, ¿sí? Entonces, bueno, yo en el curso de chocolatería les enseño a crear sus mantecas, todo. Así que, bueno, los que están interesados, hoy justo terminamos un grupo muy lindo. Bueno, ahí. ¿Ves? Se empieza a poner más espesita. Listo. Sí. Por acá preguntan si sí o sí necesitan termómetros. Sí, te podés dar puente igual, pero bueno, para tener el perfecto uso de la manteca, necesitas templarla. Y para templarla, bueno, vas a utilizar un termómetro. Que puede ser este o un termómetro láser. Vienen unos que tienen un sensor y inflar rojo, entonces ahí también. Aquí me da acá 26, 9. Y que te cuento que para cuando trabajamos con pincel, lo trabajamos a una temperatura de unos 28 grados. Y cuando trabajamos con pistola, como voy a hacer después, lo trabajamos a unos 31. Entonces, ¿qué le voy a hacer a esto? Le voy a hacer, mientras voy calentando, la del otro color. Le vamos a hacer como onda Pollock, que me encanta. Es súper fácil y quedan re lindos. Ahí, ¿ves? Mira que había una manchica negra. Esa manteca tiene colorante. Esta manteca tiene colorante liposoluble. No te manchas. Yo me corro porque ya sabemos cómo termina esto. Ahí está. Te quedaría re lindo el lusón con el color. Ahí, ¿ves? Ahí, ahí. Entonces, una vez que hice esto, voy a tomar una servilleta, así, ahí, y limpio. Podés hacerlo de color que quieras o no lo intervenes, ¿ves? Ahí. Así como está, me voy un ratito a la heladera para que Soli fije. ¿Cuándo es el momento de ponerle la segunda capa? ¿Sí? Ahí levantamos un poquito. El momento de ponerle el segundo color o la segunda coloración es cuando vos ves que no se te pega en el dedo. O sea, que vos tocas la manteca y está seca. ¿Sí? Entonces, ahí podés, para que no se te deforme el dibujo que vos querés lograr, ¿sí? Así que, esta manteca que queda acá, lo levantas todo y lo volvés otra vez al potecito. Y yo este pote lo vuelvo a reutilizar mientras lo guardes en un lugar cerrado, como el chocolate, donde no haya olores invasivos, que no le entre humedad, lo podés tener guardado. ¿Sí? Así que esto se nota que no. ¿Qué está usando? No, hace rato ya, ¿no? Sí, bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Color fucsia, el color que me encanta. Y que vamos a hacer entonces lo mismo. Mismo, mismo, mismo. Es muy, muy sencillo. Y si le mantenés la temperatura, también podés no templarlo varias veces. ¿Sí? Lo vas manteniendo. ¿Qué temperatura era? Vamos a llegar a 40, 45. Lo vamos a templar. Lo voy a hacer en la misma mesa que templamos la anterior. Total es blanco, en el caso de este no pasa nada. A veces cuando tenés otros colores, sí. ¿Ves? Ahí. Mirá, este es un poquito más. Es más fácil. Siempre cuando trabajas con un poco más de cantidad, es más sencillo. Y aparte es manteca con calor, se habla. Es muy fácil. También hay otras técnicas de templado que es templado directo. Entonces vos lo podés tener en un potecito y fumís la manteca a la temperatura que te digo. Y después, como el pote, viste, de la sabor a ese estilo, la pones adentro de agua helada y agitás. Entonces ahí bajas temperatura. Eso se llama baño marí invertido. Y otra técnica que conocemos es baño marí templado directo. Que directamente si no te pasa de los 30 grados, va bien. Pero mirá, ¿ves? ¿Ves que se pone como, lo notan? Más espesa. Entonces ahí es el momento de levantarla. Tengo los guantes hablados y no me los puse. Así que me va a quedar las manos de todos colores. ¿Ven que se va poniendo? Es muy fácil. Al principio decís, es muy líquida. ¿Cómo hago para trabajarla? No, mirá. Hola Ale. Ahí se conectó. Hola Ale. ¿Qué Ale? Ale blanco. Ah, Ale. Muchos online hizo, si no me equivoco. Sí, sí. Ahí, ¿ves? Listo. Bueno. Vamos acá. Mezclo. Temperatura. Entonces, yo esto lo voy a poner en un compresor. Va a dar mucho, va a ser ruido. Así que... Sí, ahí vas a tener que gritar un poquito. No, ahí no vamos a ver. Fíjate a ver si ustedes miren. Ya está en temperatura, ¿ves? ¿Lo ven ahí con la cámara? Se nota que va a 29. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo vamos a llevar acá. Voy a agarrar un tamiz. Chiquitiqui. ¿Por qué un tamiz? Porque no quiero que me caiga absolutamente un grumito. Entonces, tengo un aerógrafo con el compresor. ¿Sí? Le voy a dar un poco de calor. También, ojo, se podría hacer a mano esto. Podría hacerlo a mano con un pincel. Como yo quiero hacer medio hondo un degrade, lo voy a hacer así. Pero podría pintarlo a mano. No es que necesitan de esta herramienta, sí o sí. Está bien seco. Sí. Y ahora, sola, ¿cómo hago? ¿Quieres que estiré una mano? A ver, ahí. No, ahí alguien pueda, por favor. Mirás. Mmm. Ahí, ¿ves? No es tanto lo que te llegas. Acá voy a colocar dentro para pintar. Claro. Y entonces lo tamizé y no me quedan grumos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer ruido, así que no se asusten. Y voy a agarrar la barra a ver si ya la tengo. ¿Ves la barra? Tocás donde pintaste y no se te pega, entonces ya está. Bueno, ahora voy a hacer ruido. Ahí va. Ahí va. Vamos a la hace, ¿sí? Ahí vamos a pintarlo. Ahí pueden hacer preguntas si quieren. Si quieren tapar, si quieren hablar. ¿Vimos bien? Bárbaro. ¿Se escucha? Lo que pasa es que no se escucha, ¿no? Me tendría que mover para el otro lado. ¿Ven lo que voy haciendo? No hay que poner tan cerca la pistola, porque si pones muy cerca la pistola, lo que pasa es que te queda como lavado el producto. ¿Ven? Ahí. Voy a hacer una a mano. Una la voy a hacer a mano para que vean la diferencia. Lo hago todo pistola, ¿no? Todo pistola, todo pistola. Ahí voy. Cargamos bien. Preguntan si queda grabado el video. Queda grabado... ...en YouTube. En YouTube. Muy bien. ¿Se ve? Mirá. Se ve lindo ahí, ¿no? ¿Viste, Susana? Aca dice, Susana está muy contenta que cada vez que hacemos un video aprende un montón de cosas. Esto está buenísimo. Es muy fácil. Pierdanle el miedo a los pomones con brillo. Lo pueden aplicar. El que trata con chocolate es una última tendencia. ¿Viste? Me pareció que estaba buenísimo enseñarlo. Y si tienen dudas, me escriben. Me pueden mandar mensajito. Anotá si querés decir el safe. Ahí. Te mata de la manteca. Bien. Podéis ir sin un poco de pincel, sin ruido. Ahí está. Bueno, lo que yo estoy haciendo acá es pintar todo el molde con manteca de cacao. Podés hacer un degrade, podés hacer varios colores. Van a ver, hice otros diseños para que vean los que ustedes se van a ganar. ¿Cómo lo hago a mano? Preguntamos por acá. ¿Cómo lo haces a mano con un pincel? La diferencia está en que tenés que trabajarlo a unos 28 grados, pero con pincel queda buenísimo. Hoy hicimos en el curso de mis alumnos, y van a salir las fotos y el color, los que hicimos amarillos, y los que hicimos con un azul medio ahí degrade, con una esponja, quedó buenísimo. Ese, y lo hacemos todo a la esponja. El de esponja quedó buenísimo. Cepillo de este también. Pero el de esponja, por ejemplo, hacés como un arrastradito en un molde de media esfera y queda muy lindo. Cada tanto tenés que ir dándole un poco de calor, ¿sí? A la manteca, porque con el frío se te va a empezar a entrecer. Así que es importante que vos cada tanto le des ahí un golpecito de calor, ¿sí? ¿Para qué preguntas que con qué de estas pintando? Con manteca de cacao con pigmento liposoluble. Todo esto lo consiguen en la tienda de Mundo Pastel, hasta las mantecas. Y si no me encargan y les hago... ¿Bombones ya pintados? Bombones pintados y la manteca también, porque me gusta que hagan. Ahora, por ejemplo, estamos en la semana de la dulzura. ¿Todavía cuándo era? En el 1 al 7, hoy es creo el último día, ¿no? Ah, se termina muy bueno. Hoy se termina. Mirá. ¿Ves? Es espectacular. Bueno, ahí está. Me parece que ya estamos. Le doy un poquito más. Ay, sí. Me parece que sí. Sí, me parece que sí. Porque aparte es el que se gana el gel. A veces van a ver que medio como que se clava ahí, le apretás un poquito y ya está. Ahí. ¿Va? ¿Va? listo, bueno, ahora que nos queda la parte más linda, empezar a trabajar con el chocolate, bueno, voy a limpiar un poco la mesada, porque tenemos mucha manteca, si, toda esta que me queda acá, la vuelvo a poner con el que tengo color rojo, pero si vos vas manteniendo el orden, no es tanto chaste, viste, porque le hacen tanta mala fama al chocolate, que llenaba de chocolate y mucha mugre, bueno, no, tienen que ir trabajando ordenados, ah, ya lo dije, estás re loca, bueno, miren acá, tienen que enviar mi termómetro, por acá, preguntan, el chocolate que va arriba tiene que ser cobertura o se puede hacer con válido reposición, muy buena pregunta, si, tiene que ser cobertura porque es la misma grasa con la que está, voy a poner esto, nuestro chocolate, entonces, mira lo que tengo acá, con el chocolate que voy a trabajar ahora es este, subimos, cop, blanco, el copla, que es el coplet de MAPSA, que es súper fluido y lo que quiero ahora es llegar a unos 40 grados, si, para el que preguntaba si se puede usar otro chocolate, tendrían que hacer la técnica que ya hicimos un video, no, que hacíamos la intervención, hola Evelyn, hicimos intervención de, con alcohol, con polvo negro y después le hicimos polvos metalizados, lo hicimos con un videito en MAPSA, bueno, ahí estoy, 30 grados, nosotros tenemos que llegar a 40, así que falta todavía, un poquitito, yo lo fui medio calentando, para que no demore tanto, mira, vamos 15 minutos, mirá todo lo que hicimos, ya está, y después, rellenos hay millones, millones, yo en este caso voy a utilizar este relleno de Mickey, que está buenísimo, pasta de avellanas, se habrán dado cuenta que es mi preferida, porque la uso siempre, y aparte ya está abierta, ahí le fue a la cucharas, no puedo evitarlo, así que esta es la que voy a usar, si, pueden usar, hay pasta de maní, tenemos pasta de menta, frutilla, almendra, limón, la manita, es un preferido, tienen un montón, así que pueden elegir la que quieran, pueden combinar sabores, si, la manteca una vez que la utilizas, la que te sobre, la puedes guardar para reutilizar, si, yo guardo todo, fíjate como están los potecitos, las guardo todas. ¿Dónde se consigue el aerógrafo? El aerógrafo, acá hay algunos aerógrafos, sino también, bueno, la hacemos chivo en aerógrafos en plata, que en Buenos Aires tienen unos aerógrafos, están buenísimos, yo ahí compro también muchos, que son los profesionales, también vienen unos que son manuales, que a veces nos preguntan, es un poco más difícil de trabajar, ¿no? Así que, bueno, ahí estoy, 40, ¿qué vamos a hacer ahora? Bajo, y dejo, dejo un poquito de chocolate dentro del bols, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ideal, obviamente, que no pase esto, ¿no? Que no tenga chocolate, bueno, pero como es rosa, no me preocupa, o sea, yo voy a buscar, y esto se lo van a ganar, así que, ¿sí? Están viendo el proceso creativo de la barra. Ahí, ahí, tenemos que bajar a unos 26 grados, ¿sí? Me gusta porque va a quedar como un marrero molado. 26 grados, ¿sí? Rápidamente baja, si no lo haces así, podrías tirar pepitas de chocolate sobre el choco derretido, y directamente lo trabajás, y de esa manera va a bajar, porque lo que estabas buscando es bajar la temperatura, así que le tiro el chocolate o lo bajo a una mesada, en este caso estamos trabajando en una mesada de piedra, de granito, porque rápidamente se enfría. Igualmente, esta época del año es bastante fresca, así que es fácil para trabajar chocolate. Fijate que ya estoy de los 40 grados a los que llegué, ya estoy en 30, ¿sí? Entonces, es muy rápido, y siempre tiene que estar en continuo movimiento, porque eso hace que se multipliquen los cristales del chocolate y hace que tengas más brillo, que te quede mucho mejor, ¿sí? ¿Qué marca de manteca que dices? ¿Manteca de cacao? Manteca de cacao, sí. No, cualquiera de las que tenga acá en la tienda van bien, o sea, hay muchísimas marcas, así que, cualquiera de esas, la que está acá es la mejor. Obviamente, en la tienda de MundoPastel, MundoPastel.com. ¿Hacemos envidios? Hacemos envidios a todo el país. Bueno, ahí está, ya estoy en 27. Si es la primera vez que vas a trabajar con chocolate, ya cuando estás en 26, 8, 26, 7, ya sacalo, porque si no sos rápido para el descenso, se te empieza a cristalizar acá. Entonces, formas de levantarlo es ahí, que me encanta, mirá, parecen las aguas bastantes. Y si no, ahí, ¿ves? Agarro lo que me da de mi espátula, tuki, tuki, sin pensarlo, sin titubear. Ahí, tuk, tuk, ¿sí? Listo. Y ahora, esto, a mí me había quedado un poquito de chocolate abajo, que lo dejé, que es para equiparar con la temperatura de arriba. Y eso también ayuda al brillo final en tu chocolate. Entonces, agitar el chocolate, moverlo, eso va a ayudar mucho a que tengas más brillo y más crack, ¿sí? Y respetar las temperaturas, por supuesto. Temperatura final, 29 grados. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner este chocolate dentro de nuestro molde, ¿sí? ¿Qué lo hago, macizo o relleno? Me parece que va a tener que ser macizo, ¿no? Para no demorarnos tanto. Macizo, pero se puede hacer relleno. Claro, se puede hacer relleno. Bueno, yo ya tengo 28, 7, me da. ¿Qué manera tengo de levantar la temperatura de este chocolate? Por ejemplo, con una pistola de calor. O en el mismo microondas o en un baño marido, ¿sí? Es un poquitito, es levantarle una pizquita. ¿Listo? Un dato te pregunto, ¿cómo se participa del sorteo? Todo lo que están en el vivo participan y aparte hay una técnica, hay algo que tienen que hacer? Una condición. Una pavada, una pavada. Bueno, levantamos ahí. La condición para poder ganarte la super barra de chocolate va a ser enviar una foto loca con tus amigos. Y esa foto la vamos a imprimir y va a ir en la barra. Así que está buenísimo. Me parece que está re bueno. Bueno, genial. ¿Sí, no? Sí, me encantó. Bueno, esa es la condición. Bueno, ahí viene la foto loca. Toco, no se me pega en el dedo y vamos ahora acá, bajo. ¿La vas a hacer maciza? La voy a hacer maciza porque si no, tendríamos que darle dos capitas, esperar que solidifique y después rellenar. Ya, bueno, sería un poco mucho, ¿no? Igual todas las que tengo son todas rellenas, las que se ganan. La única maciza es esta. Y por ejemplo, si me decís, mirá, yo no quiero hacer eso que estás haciendo con brillo. Te voy a mostrar otra que queda muy buena y está en re de tendencia ahora. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Ahí, primero llego a todos lados, ¿sí? Puki. Una vez que llegaste, que llegue bien a todos lados, tenemos que vibrar, ¿sí? Primero le voy a sacar un poco la cantidad de chocolate que tiene. ¿Sí? Ahí. Y después vibras. De esta manera sacas todo el exceso de aire y no te quedan burbujitas. Y del otro lado ya los tenemos en todos lados, ¿no? Claro, ¿ves? Así. Así como está, nos vamos a la heladera. Nunca freezer. Listo. Y ahora vamos a hacer esta, por ejemplo, que es re linda. Placas que ya tienen que estar lustradas. Mirá, le pusimos un poco de chocolate. Perdón, de frutos secos. ¿Sí? Ahí. Ahí. Y ahora que voy a hacer, le tiro. Acá. Le tiro chocolate. Queda buenísima. Y los frutos estén. Claro, esta no pintás directamente. Haces esto y lo podés hacer con baño o con, puede ser con el Mapsa Cuber, ¿sí? O con este que tenemos acá. No la agites esta porque quiero que no me tape los frutos secos. Que queden ahí, que se vean. Que se vean, porque si agito sí, me los va a mover para todos lados. Mirá qué bueno. Qué rico. Sí. ¿Sí? Listo. Esto se va también a la heladera. Y ahora, te voy a mostrar cómo vamos las barras que hice, porque hice muchas barras, ¿sí? Que son las que te vas a ganar en el sorteo y las vamos a unir en vivo, ¿sí? Así que voy a limpiar un poco mi mesa. Ahí ya. Capaz que sí, para unir. Bueno, vamos a limpiarme las manos. No sé si pasame la... Para que me las lavo. Es como un par. La cantidad de colores. Miren cómo he trabajado para ustedes. Un montón. Bueno, vamos a traer... ¡Chachachachán! Miren lo que es esto. Terrible. Miren, vamos a desmoldar en vivo, ¿sí? A ver... Hice como diferentes técnicas de lo que les mostré recién, pero bueno... Otros modelos distintos. A ver... Ahí, vamos despacito. Mirá. Mirá lo que es esta. Esta, por ejemplo, está rellena de dulce de leche. Mirá. Mortal. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que podemos hacer es agarrar. Voy a agarrar una... Una plaquita, ¿sí? Entonces, esa placa le voy a dar un poquito de calor. Para unirlas, ¿sí? Entonces, me voy a poner los guantecitos así no manchamos las... Las barras. Así que, para participar, tenés que mandarnos una foto loca con amigos. La podés armar en el momento, lo que más te guste. ¿Quién toca la cuarta? No, el que golpea está. El que está golpeando es que pase... Que pase al vivo, directamente. Así te lo digo. Que pase al vivo, Ana. Hola. Hola. No, mentira. ¿En serio? Sí, sí, sí. Saluda a todo el público. Ahí está. Yo también, por allá. ¿Cómo andan? Ahí está. Muy bien. Perdón que interrumpa, perdón. Bueno, vamos a calentar entonces la plaquita. Lo que tenés que lograr acá es calentarlo para poder unir. El chocolate se une con calor. Entonces, ahí, mirá. ¿Ves? Que se funde. Entonces, tuki. Voy a poner una acá y la otra la voy a poner al revés. A ver, así. Así, así. Ahí. Tuki, tuki. Tuki, tuki. ¿Ves? Y ahí unís. Calor con calor se van uniendo. Miren estas. Qué belleza. A ver. Si no la rompo. ¿Te imaginas? Miren esto. Qué lindo. Esa me encantó. Esta. Esta tiene. Espera, Aline. Mirá. Miren el brillo. El brillo es espectacular, eh. Sí. Yo no me acuerdo cómo las había armado. Así que, bueno. Qué sé yo. Cómo les quedará la barra. Ahora en vivo me ponen un poco en un apriete. Era así, no era así. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Le sacaste una foto? No. No. Mirá. Ahí. La voy a poner acá, de acá abajo. Así que da una barra loca. ¿Ves? Ahí. Pegamos. ¿Sí? Miren estas qué lindas también. Estas en amor, en amor, en honor a la mitad. Mirá qué linda. Multicolor. Mirá. Está espectacular también. Así que esta vamos a poner una por acá. ¿Hay preguntas, chicas? ¿Qué? 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 ¿Cuándo será el sorteo? También es la pregunta, ¿no? Que lo vamos a publicar en las redes. Ahí. Mirá. ¿Cómo va quedando esto, eh? Esta la vamos a poner por acá. ¿Cómo venís, Cris? Bien. ¿Vienen entendiendo el modelo de barra que estamos haciendo? Wirá. Mirá. Otra por aquí. Me encantan estas de Lof. Están re lindas. ¿no? quedan espectaculares tengo otras también, que es como la que hicimos de barra ¿sí? que tienen incrustación ¿ves? la incrustación con almendras quedan muy lindas me parece que está buenísimo también vamos a ponerlas así y así está ¿eh? lo que te vas a ganar mortal y todo esto con chocolate y cobertura MAPSA ¿sí? está buenísimo o sea pueden hacer cualquier modelo si quieren el de brillo, bueno el de brillo y si no este lo vamos a poner acá ahí otra por acá si están escribiendo, que idea que tener idea nunca hice chocolate no, no, no es Leo la gente no se sabe si nunca hice chocolates ¿es fácil empezar o tenés que tener idea en pastelería? sí, es fácil la idea es que te lo muestren sencillo que no lo hagan complejo porque a veces lo complejizan mucho le voy a poner una gotita en alumnos para unir lo complejizan mucho y a veces van, me pasan los cursos y me dicen, no puedo creer que era tan sencillo y bueno, es mostrar las cosas del lado más fácil y no complicarla tanto que a veces se complica demasiado y no hace la diferencia en el trabajo final eso va a pegar te le voy a poner un poquito por acá buenísimo esta idea ¿viste? te te estaba chorriendo de los dedos cuidado ahí está donde la ponemos a ver la ponemos por acá mira que bueno me gusta una forma loca está buena aparte no les pego mucho para que después la puedan despegar y ya en breve se viene la inscripción para las carreras así que si están interesados les gusta la pastelería y todo eso está buenísimo de que se vayan averiguando ¿no? porque en agosto abrimos las inscripciones por acá dice Rocks Maps es increíble la fluidez que tiene eso muy bien me encantó ese comentario porque es verdad eso creo que es una característica un potencial muy grande que tienen en Maps que el chocolate es muy fluido los que trabajan vos con chocolate es re importante eso porque si no se nos complica mucho al momento de trabajar o hacer un bombón así que le diste la tecla justo con el comentario es un collage de chocolate muy bueno aparte con una con una versión bastante moderna te digo el estilo es muy no puede haber uno igual este claro porque está creado ahora en el momento estoy improvisando claro ahí ¿pueden hacer cursos a distancia? sí tenemos todos los cursos online de Choco de Chocolatería de Chocolatería es una bomba que no entiendo como no lo hicieron todavía ahí está mirá lo que es esto me quedan más igual chicos me re sharpé con todas las que dice quiero poner rosa acá voy a poner esta o pongo acá a ver está acá arriba está acá ahí mirá lo que es esto vamos a poner un poquitito hice un río con esta manga ahí a ver si ya tengo la color la otra no todavía le falta un poquito la que hiciste hoy acá en vivo sí bueno voy a mostrarles igual esto ven que se ve ahí como un manchón eso es cuando todavía le falta despegar acá ahí claro más oscuro le falta despegar no lo apures dale un poquito más de tiempo y después no despegas y la otra ah por acá dice Andrea fue alumna tuya del curso de Chocolatería vamos André todavía esto todavía le va a faltar todavía le falta le fallo bueno entonces es importantísimo no me quedo ninguna ¿no? dando vueltas miren lo que está quedando es también guarda guarda miren lo que está quedando esto te lo podés ganar que ahora le voy a meter esta quedó media rara ¿no? acá porque tendría que ya están re pegadas un poquito más acá si le ponía pero bueno bueno ahí le podemos poner una medida la puedo bajar la vida así le ponemos otra porque tengo una la barrita color rosa mirá ves despego ahí tuqui y ahora pegamos con la manguita bueno te vas a medir si van de soporte si yo quiero dicen por acá bueno tienen que mandar vale una foto loca no tienen foto loca con amigos vos soy yo nada más guarda la foto que mandan no si por eso y anímense registros gracias a dios en mi época no existía el whatsapp menos más si te fue sabia la vida sabía en esa época sí porque si no las cosas que habría bueno voy a ir ordenando ya así que bueno el video lo van a ponerme en youtube y después miren lo que se está están rellenas esta le puse oreos galletitas molidas si las de lado vendría a ser y en el chocolate blanco esta es chocolate con leche y pranine tipo toblerone esta tiene dulce de leche esta tiene frutos secos escuchame está buenísimo espectacular o no si espectacular bueno voy a ver si les puedo mostrar una de estas me parece que si no has lío no has lío si voy a hacer lío dale ay dios mío marianita opa mira lo que es mira lo que es no puede haber quedado más bueno mirá salen solas ves claro y sale tac wow mira lo que quedaron si la verdad una locura que salió tan bien como si lo hubiésemos planificado ahí le voy a poner un poquito acá para pegar y bueno y estas que van a ir acá del costadito ahí me queda una también bueno yo la voy a poner así de pegar así no los aburro claro me queda una más esta que también una forma de darte cuenta cuando el chocolate despega es que se contrae se empieza a despegar donde consiguen estos moldes mirá lo que está esto me tienen que escribir me tienen que escribir al 2 2 1 6 9 1 0 2 8 y les digo todo lo que vayan necesitando y los ayudo también si están creando algún producto los puedo ayudar así que hemos terminado voy a poner esta y esta a ver es un montón ¿no? ¿cómo quedó? mirá lo que es mirá y esto puede ir con un dibujo y tu foto loca con amigos así que te querés ganar esta super XXL barra de Mazza bueno tenés que mandarnos una foto loca con amigos ¿a dónde la mandan? tenés que a cualquier Instagram Facebook donde está nos mandan que por cualquier medio me la mandan por WhatsApp y tienen que arrobar amigos bueno todo para poder compartan y tienen que seguir obviamente todas las cuentas mi cuenta Corbeta Guión Bajo Mariana tienda Mundo Pastel y Mapsa así que les mando un beso grande no se lo pierdan que puede ser tuya